Buenos días, hoy es sábado, hoy toca físico a las 9 de la mañana, son las 7 de la mañana ahora, estoy yendo a la farmacia que creo que hay el edulcorante ahí para el café y nada, ahora voy a hacer físico a las 9 y luego pasaremos el día con Rachid y le haremos una entrevista y veremos el UFC eso es lo principal de hoy, entrenamiento, estar con Rachid y hacer una entrevista y ver el UFC, que este UFC va a ser top top pues nada, en la farmacia de Roma me han dado esto, que no vendían pero como soy cliente habitual pues me lo han regalado pues ya vamos de camino al acondicionamiento físico y hoy va a ser duro, que hoy toca cardio y llevo, me duele el pie derecho bastante por la planta, porque ayer di una pata giratoria y le pegué a un codo y no fue la mejor elección que hice en el sparring, pero bueno, había que intentarlo el prototipo haciendo los prohibidos el famoso para el cinturón, esto es el truco para ganar el cinturón esto es la técnica secreta esto es muy feo pero aquí sí, ahí vamos 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 Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete! 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 fuerte, para ganar el día 24 estaros atentos todos hermano, me lamento decir que uno de los dos lados va a estar en el mundo y creo que por acá no estamos hermano, nos vamos a matar gente pues nada estamos de camino a Plaza Río al Soriara, al supermercado que a Rachid le gustan los supermercados lejanos de su casa y nada, me queda ahí con él la puerta que ya está esperando y ahora os enseñaré vais a flipar aquí con que hacen malabares con machete por fin hemos llegado ya con mi colega Rachid hoy va a ser un día guapo, guapo completo ya decía yo que algo tramaba Rachid me dice ven que te espero en Soriara o que tienes que comprar algo bueno, voy a mirar algunas cosas un microondas 12 kilómetros hasta casa que bandido como me lo ha jugado bueno, empezamos el tour por la casa de Rachid el garage, mejor dicho que aquí es donde tienden y tal aquí hay un poquito de trasto pero un poco nada más aquí hay la lavadora Steven eso sí la tele muy top entonces el comedor con su cocina y demás aquí tenemos a Rachid en el balconcito esto es el cuarto de baño y ahora aquí las habitaciones que aquí es donde duermen todos juntos y por eso yo estoy acostumbrado a vivir solo por su marquilera mía pero bueno aquí también se está de puta madre de Rachid ¿de dónde vienes? ¿cómo empezaste a dejarte marciales y todo eso? una larga leyenda es verdad porque yo empecé con unos amigos que estábamos en el parque jugando al fútbol y abrieron un gimnasio al lado de mi casa unas cuadras unas calles y los amigos iban y siempre iban y después venían con los pantalones me acuerdo de los pantalones de King Bossy y se ponían a hacer técnicas ahí delante mía y decía no esto a mí se me tiene que dar bien ¿y a qué edad te apuntaste? yo creo que eran los 14 años así ¿ya en Canarias? en Canarias sí un gimnasio con un entrenador se llamaba Michelo Goteo Ortega Ortega Gotea era pero un pro en esa época y desde que o sea desde que te apuntaste ¿cuánto tardaste en competir o tomártelo en serio? aunque sea competir en amateur porque llevan muchas peleas de kickboxing empecé peleando a amateur al año yo la verdad que técnicamente era malo no sabía lo que era muy agresivo y al año así peleé con un chico que se llamaba Dani sí exactamente pero pero era kick kick o como like con kick al caos ¿no? o sea el típico interclub de eso era un evento que había hizo y en la playa hermano en un evento y os dejaban menores de edad pelear peleamos yo que piratas que piratas mi hermano también peleó y varios compañeros la verdad ah lo hicimos que te cagas eso fue buena experiencia me tocó un rival era muy bueno mi rival yo me acuerdo la primera vez que luché en kickboxing que era la incontra o semicontra de ese y acabé muerto típico que te toca a lo mejor la primera pelea la campeonata de la comunidad de ancianos y era un chaval era muy experimentado igual que malas sensaciones yo me divertí mi primer combate en el segundo ya ya era velada era como pique de barrio rollo tú peleas contra no sé quién ya peleó contra un pelito que era mejor que yo y yo me la vi chunga espera un momento no es jodido ya cuando al principio lo que yo digo la gente que se mete a pelear que al principio no te como que no te gestionas el cardio ni nada entonces acabas muerto físicamente pero como no conoces lo que vas a la sensación que tienes y tal y luego lo que dice la gente a ver cada vez vamos teniendo más experiencia ahora pero cada vez es más presión añadida todo al principio como que lo disfrutas un poco más antes se disfrutaba más ahora también se sigue disfrutando pero es otra manera de disfrutar pues ya es trabajo y yo no sé si te pasará a ti como a mí porque ya desde que te metes más al mundo profesional como que ya peleas menos y pierdes un poco la sensación esa de que antes en amateur yujitsu que subías todas las semanas a pelear entonces era como el saber estar encima de ahí del rit y era más fácil de pelear ahora pues intenta pelear los más básicos claro 2, 3, 4 peleas como mucho al año y evitar evitar lecciones ya evitar lecciones y evitar de todo porque si no no vas a llegar no totalmente yo siempre lo digo que la gente cuando empieza que intente pelear lo máximo posible porque una vez ya pega ese salto a profesional a no ser que compatibilice con vos o amateur o kickboxing incluso en profesional y tal pero ya se te va a cortar un poco el rollo entonces yo creo que hay que crear como una buena base en amateur y tal y pelear mucho que no te importe ganar o perder si ganas obviamente mejor pero esperaba que al final al cabo la amateur no se va a contar que al final al cabo como si tienes 300 peleas esas 300 peleas cuando llegas profesional no cuentan al final al cabo va a empezar tu carrera profesional como con 00 y al final todos los que has ganado yo creo que se gana más perdiendo si, si totalmente es la típica frase se gana más cuando pierdes y cuando ganas que esa típica frase cuando pierdes que te lo dicen y dices me cago en tu madre pero tienes razón aún así yo por ejemplo bueno yo creo que tú también yo por ejemplo me considero una persona muy exigente y aunque haya ganado en un minuto siempre intento buscar el fallo y tal porque si no que te acomodas como que ya has ganado en un minuto o aunque sea los puntos y dices estoy perfecto siempre hay algo que mejorar y tal eso siempre hay que mejorar y nosotros lo que tenemos bueno que nunca nos acordamos y luego otra cuando pasaste al jiu-jitsu o al MMA no sé que hiciste lo primero yo la verdad que empecé haciendo kimboshi no sé cómo lo empezaste a hacer tú yo empecé haciendo kimboshi y después al tiempo cerró el gimnasio donde estaba que como a mis padres pues me dijeron mira sigue en esto que mi madre sobre todo porque estaba todos los días tirado en la calle claro y eso se puede decir pues un poquito te salva de estar en la calle de ir a las 4 de la tarde y no salía hasta las 9 de la noche del gimnasio no, totalmente y Thiago Martins que era el entrenador del nuevo gimnasio del nuevo gimnasio de jiu-jitsu yo para la cara iba a hacer kimboshi y él daba capoeira y yo me metía para hacer algo para no estar tirado en la calle claro y cuando se quitaron capoeira un día me ofreció un tren a jiu-jitsu y me regaló un kimono Thiago Martins es antiguo desde Canarias porque en Canarias luego se fue evolucionando todo en toda España pero yo creo que en Canarias y Valencia fue un poco pionero pero bueno Canarias más del jiu-jitsu y tal en Valencia también claro sí en Valencia es más de MMA de artes marciales mixtas pero yo creo de Canarias y bueno y aún siguen con las MMA el jiu-jitsu y todo y es Canarias tiene un buen nivel la verdad como en Valencia y en Península también ha crecido yo no sé cómo lo ves tú no sé no ahora está como todo más equiparado pero antiguamente era al principio era Canarias Valencia luego se potenció mucho Barcelona y luego ya se ha ido potenciando todo porque cada vez también viene mucha gente de escuela que aporta algo y nosotros por ejemplo imagínate es como lo que yo digo yo lo que me han enseñado en tres años ha tenido que viajar un entrenador antes y gastarse una pasta y el entrenador de ese entrenador ha tenido que viajar para gastarse una pasta entonces evoluciona cada vez ahora la gente que se apunte va a evolucionar muchísimo más rápido porque ha habido como antecedentes de gente que se ha tenido que irse a buscar las castañas y aprender cosas nociones buenas ¿cómo empezaste tú? yo empecé a los 13-14 años en kickboxing y me gustaba mucho iba dos o tres veces por semana porque mi madre no me dejaba ir más porque como estaba con los estudios y empecé a competir y el primer año que empecé a competir era light contact y quedé tercero a España no sé si era light contact o semi contact pero bueno lo que se podía en el momento luego ya me cambié de gimnasio y tal y ya poquito a poco fui evolucionando y ya cuando tuve 18-19 ya hice la transición al MMA y tal que aún no conocía el juicio yo empecé con MMA así ¿sabes? y no fui muy constante hasta que desde 2009 ya dije oye se acabó ya todos los días al gimnasio y desde ese entonces no para de entrenar porque hay un momento que lo tienes por hobby puedes faltar pero hay un momento ya como que te centras y aunque no compitas porque al principio yo creo que si estés mal y todo cuando fallas hostia que coño al principio al principio a lo mejor hoy en día sí porque parece como más fácil que la gente se cree que puede llegar a UFC y tal pero al principio yo no me apunté como para llegar al UFC ni me imaginaba yo me apunté con un colega que decíamos imagínate ser campeón de la comunidad anciana tal como que era un logro y realmente es un logro porque la gente que empieza es bastante nosotros ya hemos hecho nuestro camino hemos posicionado más pero la gente a veces nosotros no valoramos lo que hemos conseguido realmente como tú que has conseguido un montón de cosas que has sido campeón mundial y la gente se piensa que es UFC pero ante UFC hay unos pasos que hay que conseguir totalmente y es lo que digo mi carrera no se resume a casi entro a UFC porque yo creo que pueda entrar o no no nos garantiza estar aquí y darlo todo gastarnos una pasta el hecho de entrar pero por lo menos lo hemos intentado pero nuestra carrera no se resume al hecho de casi entrar a UFC porque si no vas a parecer como un frustrado todo lo de antes cuenta mucho también por eso yo creo que tengo el mismo pensamiento que tú respecto a eso todo lo que he conseguido yo lo he valorado me gustaría seguir consiguiendo cosas si entramos pues yo creo que sí hay muchísimas posibilidades nos va a ir muy bien pero si no entramos tampoco es que nos estemos comiendo a la cabeza yo la verdad que es lo que he tenido siempre en cuenta es el no haberlo intentado el sentimiento de culpa ese porque es lo que yo digo esto no me garantiza entrar pero no voy a vivir con el remordimiento a decir ¿y qué habrá pasado? podría haber hecho más no podría haber hecho más igual que por ejemplo el contender no fue la mejor pelea de mi vida pero di el 100% o sea esa pelea no podía hacer más entonces si tú das el 100% no estás obligado más ya está no estás obligado más por eso aunque yo creo que vamos a llegar aunque pasara algo sus consecuencias de X cosas no llegáramos o algo pero por lo menos de haberlo intentado de haberlo dejado a la familia detrás gastar dinero estar todo el día de viaje entrenar con gente muy topa porque los entrenadores te parece que son eventos todos los días eso hace que evolucione cuando pues llega y dice mira donde ha llegado el chiquillo que de 14 años 13 años cuando empezamos yo nunca me imaginé ni loco y aparte estoy agradecido por eso también otra cosa muy importante tú porque yo por ejemplo conocía a Raúl Arbizo que iba con Pablo Sabori y Pitbull Marcelo Rosco los conocí en 2019 en mi debut en combate y Raúl me dijo si quieres pásate por mi gimnasio estoy montando creo que lo estaba montando el entra a mi tal este es exactamente y a ti como como se te pasó por la cabeza venir aquí porque yo me quedé flipado cuando me dijeron yo iba a venir ya tenía los billetes comprar me dijeron Rache está allí digo no puede ser yo es que la verdad que es respecto gracias a todos a mi hermano verdad porque era se entera un montón de estas cosas de manager hacía un poquito de manager en Canarias claro y más o menos movía los hilos él cuando me ofreció irme a Las Vegas pues él fue el que me consiguió todos los contactos los gimnasios cuando fui a Las Vegas conocí hacías parry con gente top con Chris Kurty con Nathan Levy con Sheran con un montón de gente de UFC y me decían los entrenadores pero tú desde dónde vienes desde dónde apareció y justamente había uno de los de los de I.V.U. y me dijo mira que nos interesa y ahí te firmaron y ahí yo justamente empezó la cuarentena y me firmaron claro pues ahí yo aproveché y yo dije ¿cuándo firmaste con ella? hace 2019 no 2020 pero ¿cuándo fue el coronavirus? sí en 2020 en marzo pero pues sí después de justamente empezando la cuarentena pues yo yo firmé ese mismo año pero yo creo que fue el 6 de agosto si no recuerdo más yo fue justamente empecé la cuarentena cuando cerró el gimnasio Las Vegas porque yo me quería quedar en ese momento ahí pero era económicamente sin entrenar claro y todos los negocios cerrados todos los negocios cerrados y si me vuelvo a mi casa pues cuando fui a Gaza estaba entrenando en Las Palmas si se puede llamar a entrenar porque estaban también los gimnasios cerrados pero en la época del COVID fue bastante empezamos a entrenar y fui a pelear a Dubái sí al Dubai Warrior y hubo una pelea ahí súper yo considero que en ese momento yo la gané pero los jueces decidieron que no bueno ya sabes cuando peleas fuera de casa me quitaron puntos en el último rato y se quedó en decisión dividida pero lo que me llevó a eso que mi hermano me dijo mira es que tú ya tú tienes que tomar tu carrera bien porque ya eres profesional hermano si quieres llegar a algo tú tienes que tomar las decisiones hay un montón de gimnasio un montón de oportunidades hablo con la gente de Iridium y te puedes ir por ejemplo a México o algún lado hablaste con ellos y te comentaron venir aquí hablé con los de Iridium le dije mira que hay un gimnasio que me dijo mi hermano me dijo ah que no hay ningún problema ¿cuándo quieres ir? y eso era tú fuiste viniste la primera vez en septiembre septiembre octubre a los tres días me dijeron mira ya hablemos con el entrenador dice que vayas y le digo y todas las cosas no te preocupes tú vete para ir y todo se arregla y ahora explica a la gente la sensación bueno y tú viniste solo encima la primera vez que llegas a México de 24 horas de viaje y entras aquí y haces oye que te tocaba vivir aquí yo me quedé loco yo cogí llegué al aeropuerto sin conocer a nadie cogí el taxi me dejó porque el gimnasio no sé si te acuerdas estaba en otro sitio que en el gimnasio anterior y yo caminando por estas calles todo era oscuro encima a 7, 8 de la noche y justamente iba a recepción ahí estaba sinceramente no asustado pero cuando sientes que lo estás tan seguro como después de haber leído todas las cosas en internet sí, sí total que lo peor es mirar cosas pero bueno es la realidad que pasa en Tijuana y llego y me dice no, tienes que preguntar por el Manuel el Loco Torres pregunto y no estaba él en ese momento había salido a correr y aparece otro canal por ahí y me trajeron aquí Gavirio fue el que me trajo y me dice no, aquí ¿dónde te vas a quedar? pues justamente subo y hay 6 o 7 personas había 6 o 7 personas ese día y digo aquí ¿es esto? ¿es esto? al principio es jodido de asimilar y sobre todo si vienes solo la primera semana con el jet lag entras una depresión que te tragan a devolverte a tu casa al primer día a las 8 de la noche ya tenía sueño a las 4 de la mañana estaba así mirando para el techo y hoy llegué a entrenar a las 9 llegó un miércoles por la noche yo me acuerdo cuando vine que menos mal me recogiste tú en el Uber y tal y íbamos viniendo de camino ahí que están todas las colonias alrededor y te dije pero en el centro es más bonito tal y te dijiste bueno algo 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 más o menos tal y como diciendo ¿dónde vas chaval? ¿dónde te crees que vas? y y cuando llegué también de paz porque aparte yo estoy acostumbrado a vivir solo y tal y al final pues me alquilé un cuarto que tuve bastante suerte para lo que vale aquí me costó bastante barato y bueno la parte positiva es que es un equipo sobre todo lo más importante para mí de súper buena gente porque ya puede ser el mejor equipo del mundo que yo no volvería si no hay buena gente y un nivel brutal y que te cuidan bastante también sabes el buen compañerismo yo la verdad estoy súper a gusto ya me siento como en casa después de también un año y pico ya pero ya cuando regreso vuelvo a casa y busco yo de menos México no para vivir toda la vida pero es lo que le digo yo a la gente que aquí en México la gente es muy buena gente o sea pasas por la farmacia pasas el mendigo que ves todos los días te saluda o sea todos todos y tú tú pareces más de aquí sabes a mí me dicen siempre bueno bueno igual que vaya con la capucha y tal pero que es lo que digo aquí pasan cosas malas pero por donde nos movemos yo lo veo bastante bastante seguro bastante seguro relativamente a ver que cualquier día te puede pasar algo pero eso es una probabilidad que Dios que Dios no quiera pero por eso y hasta el final nos hemos adaptado bien yo creo total y cuántas peleas llevas tú aquí hechas ya en tres es igual que tú tres peleas yo tres peleas unas naciones que fue en enero 2021 en total tres sí porque yo vine y yo después del contender perdí y tal y como tenía un dinero ahorrado digo mira para rollo desconexión y tal voy a ir unas vacaciones pero algún sitio que puedo entrenar y vine aquí que yo tenía la vuelta vine en noviembre tenía la vuelta para principios de diciembre al final de noviembre me acuerdo pero me acuerdo que Brando me dijo que me quedara en su campamento y demás entonces me 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 sí joder para mí eso fue una experiencia brutal ver como un campeón mundial te trata como ¿qué pasó? buenos días buenos días y me y me pagó el billete de vuelta y todo y yo joder súper agradecido y y fue una experiencia brutal para mí gracias a quedarme aquí vino Balú a hablar conmigo que iba a empezar a volver a hacer naciones y tal y el 21 de enero bueno que me hiciste tú la esquina fuimos a pelear la primera vez y Sebas también el Sebas y el Sebas y luego ya la siguiente ha sido el WC aquí en el evento de aquí que nos tratan súper bien porque yo venir aquí ya no es como a veces que la gente es muy cruel a ver nosotros aquí no elegimos ni los rivales ni las peleas ni nada entonces tenemos que pelear con quien acepta con quien acepta la pelea entonces no pensé que porque sea el evento de aquí nosotros elegimos no yo quiero con este con quien sea entonces por eso por eso mucha gente guía a UFC de este evento porque no elige luchador al fin y al cabo es una carrera deportiva y se enfocan que tú todos los días peleas con uno mejor claro cuando vas peleando evolucionando pues las lías grandes como UFC pues te fichas es que es lógico no hay otra cosa totalmente en este gimnasio que hay mucha gente ya en UFC y bueno y los que quedan que yo no nos incluimos a nosotros dos obviamente que tú que récord tienes ya 11.0 11.0 es un récord que flipas es un récord brutal y hay muchos luchadores en UFC y todos los que quedan porque yo creo que este año va a ser bueno entre 2023 y 2024 va a ser un año va a ser muy buen año lo que nosotros hemos tardado un poquito más de lo normal porque al ser se puede decir españoles yo tengo nacionalidad española y Dani es español de origen y de orgullo pero no es lo mismo que cojan a un luchador que tenga 6 peleas en Estados Unidos y que lo meta en un PC que no le tenga que pagar ni visa ni instancia ni nada ven mira mañana se ha caído la pelea mientras que a mí y a ti a lo mejor tendríamos que ir a España a hacer un visado que tardaría X meses o pagártelo tú mismo que son 5.000 dólares el fray y aún así eso tarda un proceso que no si no ya hubiéramos estado ¿me entiendes? no total incluso viviendo aquí en México ya lo tienes más accesible aunque ellos tengan un poco de más problemas por el tema de la visa y tal porque nosotros con el pasaporte español eso es muy fácil para entrar a casa abren más puertas para unas cosas pero porque es que España está creciendo ahora ese MMA y yo creo que por ejemplo gracias a Joel Álvarez Cineatopuria con Espino Wasabi que fue el primer español en pelear en UFC y alguno dirá no en UFC 2 peleó uno bueno eso no cuenta decimos nosotros no habíamos nacido entonces gracias a esa gente quizás llegue el UFC a España pero en España está ahora creciendo las MMA las artes marciales mixtas que yo creo que a un español hay muchos niveles en España hay muchos niveles ahora cada vez más pero yo siempre yo creo que pues fuera por Europa y por o sea fuera España siempre han llamado a los españoles para que pierdas o sea siempre que te llaman de fuera de España para que pierdas pero siempre ha pasado porque al final te llaman te hacen coger cinco vuelos para ir a Inglaterra mientras que a veces solo es uno y te hacen coger encima te dejas a un aeropuerto tres horas de lejos llegas a ver ese montón de gente que ha pasado que se pesan que está a dos horas de la verdad llega al evento y no sabes ni con quién pelea total te cambia a rival a la última hora es que es normal si hiciéramos eso al revés traiéramos nosotros peleadores de fuera a España pues a lo mejor sería más asequible las peleas yo por ejemplo yo al principio de mi carrera con dos peleas ya empecé a salir fuera de España fui a Finlandia con uno que fue luego campeón del M1 muy bueno Michael Silander y tal y bueno tengo cinco peleas perdidas unas en el contender que bueno que la podría haber ganado perfectamente pero no pude hacer más entonces es lo que lo he hecho hecho está lo he hecho hecho está y las anteriores me han servido de aprendizaje y yo por ejemplo si algún día tengo que enseñar a alguien le voy a intentar aconsejar lo que yo he hecho mal para que llegue el camino más directo posible claro totalmente oye tal que me llaman para Rusia me pagan tres mil dólares oye si quieres llegar a WPT no hace falta que vayas ahí es un decir a Inglaterra o donde sea oye este rival no merece la pena con una rival accesible a ti claro y ir escalando y tal porque a veces oye tal es una al principio de tu carrera miras te hace ilusión pelear fuera oye que te van a pasar el cepillo chaval que a todos no ha pasado yo cuando fuera de casa siempre es más difícil que matar y ganar a los puntos y matarlos para que den un empate cuando debuten vamos a avisar donde pelear del lunes para viernes y yo estoy ilusionado y la gente pensaría este chaval donde va de lunes para venir así pasó que me abrieron la cabeza todo el mundo tiene una marca de eso pero eso te hace mejor luchador y luego para saber escoger lo bueno y lo malo que tampoco me arrepiento y si y es lo que digo yo si nosotros hubiéramos empezado actualmente ahora nuestra carrera yo te digo que en dos años hubiéramos tenido directamente claro porque cuando empezamos a pelear habían pocos eventos habían canarias barcelona una vez al año te tocaba pelear con los mejores y ahora hay muchos eventos hay muchos luchadores a la vez hay más nivel pero a la vez también hay rivales más asequibles claro porque yo me acuerdo que debuté y cuando cuando tú debutaste te tocaba pelear con el mejor que había y te llamaban para perder y hasta ahora al haber tanto abanico de luchadores y de gente pues quizás hay más nivel y a la vez menos nivel en un rango yo no sabía ni con quién iba a pelear con este yo no pero si este que el cinturón negro no sé qué no se va nada uno tiene la picardía que es un poquito espabilado o negro o rojo a jugársela total yo me acuerdo que hice la transición que sí yo tenía nociones de suelo y tal la transición al MMA y yo me acuerdo de un amateur que cuando peleaba era un loco saltando ahí con las rodillas solo patadas a low kick y así acaban las peleas pero luego cuando ibas subiendo de nivel pues ya te tocaba evolucionar porque te tiraban al suelo no te levantabas o cualquier historia o bueno podías finalizar incluso pero eso es bueno porque al final al cabo tú has mero memorizado muchísimas cosas como yo y el día que tú tengas que aconsejar a una persona va a ser mejor que las personas que te han aconsejado a ti que no te digo que no sean malas o buenas pero todo va evolucionando y puedes hacerle el camino más directo más directo tú has aprendido de lo que te han enseñado y de lo que tú has aprendido claro entonces ellos son dos cosas diferentes cuando venga la X persona y cuando tú le enseñes a alguien él va a aprender mucho más rápido y luego él le aprenderá de alguien y así sucesivamente antes era hacíamos solo King Bossy y Jiu Jitsu me acuerdo yo yo llegué a hacer una clase de MMA clase de MMA en Inglaterra una clase de MMA yo peleaba tenía ocho peleas profesionales iba a entrenar King Bossy iba a entrenar Jiu Jitsu y me las apañaba si si total como mezclar un poco todo claro me entiendes tuve 6 y 7 peleas así y después cuando fui a Inglaterra pues ya entrenando con gente UFC velator veías el ground and pound el striker diferente y dices yo oye como este tío bastante bastante se ha hecho en España sabes porque por fuera de España han evolucionado mucho más por el tema de la lucha y todo nos llevan ventaja pero que estos dos últimos en España han evolucionado demasiado demasiado o sea brutal ya la gente dice ah los españoles los españoles los españoles ya hablan un montón de no y aparte yo considero que en España hay muy buen striking sabes en España hay muy buen striking no pare de los mejores del mundo pero están si si total totalmente y que en suelo tampoco nos quedamos atrás me entiendes no no total totalmente en el conjunto MMA hay una transición que muchos españoles no saben hacer y yo tampoco sabía hacer que tuvo que hacer los buenos me entiendes y costaba costó porque al principio uno estaba acostumbrado que lo derribaran pero cuando te rodeaban no pegaban en el suelo claro el Inglaterra salía todos los días ahí ya y si estás así yo no quiero ser un ya profesional total totalmente y bueno a ver ahora cambiando de tema totalmente y ya para acabar más o menos un poco vamos a mojarnos un poco a ver cuál crees que va a ser el resultado porque esto imagino que a lo mejor lo subimos luego de la pelea principal que para mí tendría que ser la principal ¿vale? de Brandon Moreno contra Fijeredo yo creo que va a ganar Brandon Moreno va a finalizar no sé si en el segundo o el tercer asalto espero que sí espero que sí yo lo que he dicho yo mi predicción yo creo a ver que luego me dirán ah dijiste eso y total pero bajo mi punto de vista que puede ganar Brandon finalizando como ha dicho Rachid o incluso a los puntos a los puntos que en Brasil a los puntos tiene que un escalón por encima porque si está igualado van a tirar para casa y ya sería han tirado para mí la anterior la han tirado para 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 el brasileño pero bueno pero nunca se sabe espero que gane Brandon esperemos que gane Brandon se cierre ya ese capítulo que son cuatro capítulos y que haya más nivel en la 121 en la 125 y ya que me toca entrar a mí ojalá y que entre mi compa y que me hace mucho a ver si se lesiona a los Londres va y eso hombre está cerquita ¿cuándo es? el 18 de marzo creo pues bueno en marzo no sé el 18 pero es en marzo estamos listos y me vendrá genial porque yo voy a pelear en febrero o sea que ya tendrá preparación hecha ya tendrán preparación exacto pero bueno debutar en el UFC pues será otro rollo imagino o sea andrás con el culo así seguramente pero bueno yo creo que saldrá bien sí seguro hay preocupaciones por eso cuando ya entras mira te quito el sorpreso es todo la cabeza muy mala una vez entras dentro de la jaula ya como estás ya como despejado y tal es la cabeza los fallos que te has de tener antes y bueno aquí era para que conocerais un poco a Rachica al final hemos tenido una charla entre él y yo como antes también les he enseñado que digo hostia Rachi me estaba engañando para recoger un microondas pues aquí lo tenemos era una sorpresa que me han comprado mis amigos Edu y Silvia que estoy eternamente agradecido porque son súper buena gente me están ayudando un montón sin pedirme nada a cambio y la verdad que eso es de valorar mucho son muy muy buena gente y deciros que muchísimas gracias por apoyarme en mi carrera y que que seréis lo mejor os debo un montón en tan poquito tiempo